Yo sé que estás en este mundo Aguardando te encuentre Nunca me has visto y sabes mi suerte Que me conoces tan solo al soñar Yo sé que estás, nunca te he visto Pero sé cómo eres Nunca me has visto y sé que me quieres Solo el destino conoce el final Tal vez las mismas calles caminamos Sin saber que nos amamos Y que un día nuestras vidas se unirán Quizás de un mismo sol nos alumbramos A un mismo Dios adoramos Y una misma estrella nos hace soñar Yo sé que estás Por eso vida es que te pido que me esperes Mi corazón también te solo a veces muere Solo el destino sabe donde tú estarás No desesperes por nuestra felicidad Yo sé que estás Solo espero que entres en mi vida Tal vez las mismas calles caminamos Sin saber que nos amamos Sin saber que nos amamos Y que un día nuestras vidas se unirán Quizás de un mismo sol nos alumbramos A un mismo Dios adoramos Y una misma estrella nos hace soñar Yo sé que estás Por eso vida es que te pido que me esperes Mi corazón también te solo a veces muere Solo el destino sabe donde tú estarás No desesperes por nuestra felicidad Lo sé que te pido que necesitas Pero tú no líbamos Lo sé que te pido que tienes biote Entrago Ya 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 Lo sé que te pido que me få